¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! Si no, van a tener una página donde dice Robux, aquí le dan click, gente, los van a mandar a un tutorial para conseguir Robux tips y demás Una página bastante épica, chicos, que está trayendo todas las novedades de Roblox Así como los promo codes más actuales, así que vayan a visitar la link en la descripción Pero antes que nada, chicos, si están viendo este video, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas todas las cosas que estamos trayendo al canal que en serio están súper épicas Sin antes comentarles de que si tú haces los pasos esos de dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones, te vas a los comentarios y pones tu nombre, algo, no sé, algo positivo, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo voy a estar agarrando a esas personas, voy a estar agarrando el username de ustedes Y pues les voy a estar mandando Robux gracias a mi grupo, chicos, ya saben que yo tengo un grupo en el cual, pues, yo puedo mandar Robux, así que, pues nada, unansen, se llama Android Facito Followers Y pues nada, aquí vamos a mandarles Robux a este compita que pues me dejó su comentario A ver, vamos a darle por acá, como les digo, todos hagan sus pasos y les voy a mandar Robux Como pueden ver, vamos a mandarle 100 Robux para que lo disfrute Y pues nada, felicidades, acaba de ganar 100 Robux Como les digo, chicos, seguido hago directo repartiendo Robux, así que si les llega la notificación de que estoy en vivo es de que estoy haciendo eso Al igual, eh, participen en este video que en serio, eh, pues son muy altas las posibilidades de ganar, gente Y bueno, chicos, participen, hagan esos pasos, dejan tu, deja tu like si quieres Robux y haz esos pasos para participar Más, estaré mandando Robux Y bueno, chicos, vamos ahora sí a comenzar con este videíto Eh, todo comenzó cuando Roblox, el día de ayer, este tweet, que pues no se va a ver bien Pero, pues en sí, miren, este tweet fue puesto el 14 de febrero del 2020 Y pues puso como una pared, una pared de ladrillo y puso hashtag BloxyWare Y aquí alguien asomándose Eh, la verdad es de que esto como que nos dejó bastante emocionados A todos, chicos, a toda la comunidad de Roblox Que, por si no lo sabes, los BloxyWare es, eh, pues en sí, es como los Oscars, pero de Roblox Es como un evento en el cual premian a todos los desarrolladores En sí, la pasarela de los Roblox, por ejemplo, dan el ganador del juego más, no sé, el mejor juego El mejor creador de ítems, el mejor creador, no sé, el mejor, todas las estrellas, por ejemplo El juego que tuvo más jugadores, el juego que ganó más Robux, todo, todo, todo eso, gente No sé, el juego de terror más, el mejor juego de terror Cosas así, chicos Y en el evento que hicieron de esto, en el año pasado, regalaron estas cosas Que es la capa de alfombra roja, como pueden ver, esta está bastante genial Regalaron este gatito con smoking, bastante curioso Regalaron las alas de cartón, como pueden ver, estas alas bastante chulas Y también regalaron este sombrerito, que es un sombrero de, 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 como de, de palomitas Que la verdad, este está bastante épico Este lanzan las dos cosas, o sea, de que lanzan Robux y lanzan en los eventos Así que esperemos, chicos, de que esta vez, como ya les dije Este evento se llevará a cabo el 23 de febrero, eh, a las 10 a.m Así estamos aquí, adentro del juego que les comenté ahorita Que tiene incluso la fecha Eh, tienen, eh, pues ahí bastante información Es un juego oficial de Roblox Y pues nada, bien, como pueden ver, tiene 16 millones de, de jugadores Que han, que han visitado esto Y pues en sí, chicos, estas son las gradas, eh, que según yo tengo entendido Tú si logras cupo, puedes entrar aquí y sentarte Mientras presencias, presencias, no sé si sea virtual No sé si sea como, eh, o realmente se metan los jugadores Pero el caso es de que aquí, como pueden ver, están los nombres de todos los nominados Por ejemplo, aquí están nombres de desarrolladores De todo, de, de personas famosas Y, eh, lo que pasa es de que todo esto lo están retransmitiendo por Twitch y por YouTube Y pues aquí, eh, pues pasa, no sé Nombran al mejor jugador de disparos O el mejor, no sé, el mejor juego de disparos Lo nominan, el jugador pasa por aquí Le entregan como ese ícono Y pues ya así, eh, se van, se van nominando a las diferentes categorías Está muy cool Y sobre todo está genial Y está todavía mejor porque van a regalar ítems, chicos Así que, pues, ya saben que cuando salga esto Eh, vamos a estar pendientes aquí en este canal para traérselos Y para que ustedes los puedan disfrutar Eh, una cosita, chicos Muchos me han estado diciendo de que quieren que traigan un tutorial Y bueno, chicos, los invito a que se suscriban Que estén pendientes Les quería comentar de que siempre en todos mis videos Tienen una página en la descripción Que les enseña como ganar Robux Eh, dice Robux, aquí le dan click Y pues los manda esta página donde tiene un tutorial bastante bueno Que, pues, me ha funcionado Y, pues, se los recomiendo mucho, gente Así que vayan y visitenlo todos ahorita mismo Todos, todos, todos vayan a verlo La verdad que está bastante genial Bastante educativo Bastante entretenido Y, pues, sobre todo, chicos Ya saben que Eh, a ver, vamos a meternos a Avatar Quiero enseñarles los ítems, chicos Yo tengo bastantes ítems ahí Incluso tengo una Dominus Que cuesta como 100 mil Robux Eh, como les digo La verdad les recomiendo mucho ese tutorial Si quieres tener una Dominus como yo Entra ahí a la descripción Los voy a mandar a la página Eh, de Gaming Tech Incluso la página de Gaming Tech Tiene todos los promo codes Y, eh, demás Etcétera Esto se los recomiendo Ya saben que es patrocinadora del canal Eh, ya saben que esta página cuenta con los promo codes Eh, cada vez que salga un nuevo promo codes Se van actualizando Y todo eso Tienen los promo codes Más actuales Así que ya saben que ahí se las dejo, chicos Ahí en la descripción Así que, pues, nada Nos vemos hasta la próxima Chuyito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!